Soy el pan que da la vida y el que viene a mí No tendrá más hambre, no, no tendrá nunca, ya sé El que come de mi cuerpo, ese vivirá El que beba de mi sangre, no morirá jamás Pan de la vida, ven y habita en mí Haz tu hogar, haz tu morada Pan de la vida, pon tu tienda aquí En mí Soy el pan del cielo que ha bajado a dar vivir Nadie viene a mí, si mi padre no lo trae El que come de mi cuerpo, ese vivirá Y el que beba de mi sangre, no morirá jamás Pan de la vida, ven y habita en mí Haz tu hogar, haz tu morada Pan de la vida, pon tu tienda aquí En mí Pan de la vida, ven y habita en mí ¡Gracias! Pan de la vida, ven y habita en mí